Bueno, vamos a echarnos un caldito de pescado que hice Para los mujeres que me ayudaron, para Jere, para Miriam, para mi hermano y para Emilio Vente Jere, échale papá, te acuerdas de los guisados que yo hacía antes Así que siéntate, siéntate Jere, que el nombre sea de Dios